¡La cámara se abre a izquierdo! Mira, la cámara. Parece que les da miedo abrir la puerta. ¡Están huyendo! Cuidado, no sabemos qué hay dentro. Debemos descubrir qué ha pasado. Bayek, ¿es un sueño? Hemos entrado en la Búat. ¿Quién podría imaginar una tierra así? El hombre no debería acercarse. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Bayek. Bayek. Es Gétseda. Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí, en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! ¡Merece un funeral digno! Adelante, Bayek. Estoy contigo. Hepcefa no sabía nada de la orden. No tenían razón alguna para matarlo. Flavio le arrancó el corazón para enviarme un mensaje. ¡Fue él quien mató a Gemmo! Esposo mío. Acabaremos con esto. Bayek. ¿Qué? 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 Vi lo que pasó. Fue horrible. Los romanos entraron en la cámara. Septimius y Flavio. Tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Hepcefa quiso pararlo. Pero fue detecido. Entraron allí. Y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio. Y se desplomó. Han destruido Siwa. ¡Deben morir! Hay que poner fin a esto. Bayek. Allá. Las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hepcefa. Después buscaremos justicia. Que vengan los embalsamadores. Rezamos para que Anubis acepte este adorno que sustituye a su corazón. Y que Hepcefa pueda caminar libre en el campo de juncos. Hepcefa, viejo amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!